Audiovisual Número 1 Hola, me llamo Rudi Spilman y hoy comenzaremos las clases prácticas del método que he dado en llamar Meditación Natural. He practicado el aprendizaje y la enseñanza de la meditación durante 45 años. En la década de los años 70 comencé dedicándome al control mental de José Silva. Luego vino el poder de las palabras, poderoso método científico del médico-psiquiatra Emil Kiu, del cual también obtuve grandes beneficios personales. Luego de haber transcurrido algunos años de erradicado con mi familia en Israel, durante los años 90 empecé mis seminarios de 10 días en los Centros de Meditación Vipassana, en Jadzebá, a una hora y media de viaje desde Ilad, pequeña ciudad turística ubicada en el extremo sur de Israel y donde fijé mi residencia familiar permanente desde el año 1992. Hace algunos años, habiéndome alejado ya un poco del aprendizaje y las enseñanzas a través de conferencias, me dediqué a desarrollar un método propio de meditación que se adaptaba a mis necesidades como si hubiésemos nacido juntos. Quedé asombrado por los resultados positivos obtenidos. Entonces, escribí mi libro número 16, La Sintonía Natural, una asombrosa teoría sobre nuestros orígenes y conexión con la madre naturaleza. En estos días, todos nos encontramos reunidos de manera casi permanente en nuestras casas con nuestros seres más queridos. Este inequívoco mensaje pertenece una vez más a nuestra madre naturaleza. Hoy, comenzamos juntos un maravilloso viaje. Mi voz los acompañará paso a paso por la práctica detallada de esta técnica. Una técnica que nos llevará hasta nuestra propia esencia energética. Una técnica que no debiéramos haber aprendido ni enseñado si no hubiésemos recibido las equívocas enseñanzas de los adultos de nuestra propia especie. Una técnica que nos permitirá cortar la cadena de contagios mentales y lavados de cerebro que han convertido siempre a todos los niños en adultos equivocados. La naturaleza nos protegerá si dejamos que nos proteja. Y para lograr esto, deberemos vaciar nuestra mente y permitirle vivir el instante presente, que es el único que existe. De esta manera, nuestra extensión energética quedará sintonizada con la de la naturaleza. Entonces, los pedazos de nuestras vidas quedarán reconstruidos como por arte de magia. En estos días, he dejado estacionado el taxi que manejo en la puerta de mi casa. He dejado de llevar y traer pasajeros, pero estoy tan feliz como antes, pues este encierro temporario me permite iniciar las clases audiovisuales que comienzan hoy y que seguramente podré continuar luego de recomenzados mis paseos diarios en taxi por la ciudad de Eilat. Felicidad y salud para todos. Felicidad y salud para todos.